La saga de arte público Siqueiros, ubicada en la colonia Polanco de la Ciudad de México, y la tallera Casa Estudio de David Alfaro Siqueiros en Cuernavaca, Murelos, fueron llegados mediante testamento público por el mismísimo David Alfaro Siqueiros, al pueblo de México. Junto con una importante colección de obra, caballete, gráfica, dibujo, estudios y proyectos morales, así como su archivo personal y biblioteca. El 12 de diciembre de 1973, justo 25 días antes de morir, expresó su deseo de que en estos espacios se preservaran y difundieran sus obras e ideas, que fueran centros de análisis y experimentación para el arte público del porvenir. Sin lugar a dudas, otro parque bastante representativo de la ciudad de la eterna primavera. Como ya se dijo, su principal función es de actividad y obra artística, pero no deja de lado una historia oscura que muy pocos conocen. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que podemos observar que se encuentra rodeada por vegetación y un parque que en su momento fue muy hermoso y que poco a poco ha sido abandonado por el paso del tiempo. Gracias. Recuerdo que hace unos 30 años aproximadamente acudía con mi familia a dicho parque como cualquier persona normal y familia normal a un día de recreación para tener una tarde en familia y un día de campo por así decirlo. Sin embargo, recuerdo que hace tiempo existe una historia contada por lugareños que habitan el parque y que poco a poco ha ido desapareciendo. Ya que si alguna vez has ido a ese parque a disfrutar de una tarde soleada en compañía de tu familia y das un recurrido por el lugar que se encuentra justamente al fondo de la izquierda, el cual se supone que está lleno de vegetación, pero a su vez destruido, de inmediato podrás observar y sentir una extraña presencia. La principal leyenda que se encuentra del lugar es de que existe una cueva que va a dar a una de las casas que están ahí, de la cual no se puede obtener información. Pero el hecho es de que muchos de los niños que jugábamos en ese entonces sentíamos y comentábamos que veíamos duendes, personas pequeñitas que jugaban en el lugar. Inclusive se siente que alguien te observa de entre los árboles al recorrer y jugar por lo mismo. Ahora bien, 30 años después, regresando al lugar, se vuelve a sentir el mismo temor y miedo y sensación de que alguien te observa, aún habiendo pasado bastante tiempo. Lo más raro es que pintaron una cruz en la pared justo antes de llegar a la cueva. La cueva no se sabe por qué razón está ahí, pero lo que no se puede negar es que ya a punto del ocaso, del atardecer, la sensación cambia bastante en el lugar. Se siente otra energía, otro tipo de energía, conforme se va escureciendo el día, se va acabando la hora del sol. No podemos negar que quien se queda ahí, se llena de una sensación de pánico y angustia. No por el simple hecho de que te pudieran asaltar o que te pudiera pasar algo más. Simplemente la sensación de estar en el lugar que de tarde a noche se vuelve bastante tétrico. Recorrer esos lugares y suelo, de verdad te causa una gran sensación de terror y pánico estar ahí, aunque sea de día, estando gente ahí, si tú recorres el lugar, las sensaciones de pánico. Hay algo ahí que no se puede explicar, pero que se puede sentir. En todo momento puede haber seres elementales que pudieran estar resbordando el lugar o te pudieran estar vigilando a ti. ¡Gracias! 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 que se sienten ahí. Sin lugar a dudas, ese lugar es bastante tétrico, inclusive ya desde hace tiempo. Y no deja de pasar desapercibido que desde hace 30 años se siente la misma sensación que se siente ahora de pánico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!